Me he quebrado algo. Una quebradora, pues, y yo tengo que mandar dinero a mi país. Mi novio me llama por teléfono y me dice que ha subido un accidente. Y, claro, a mí me preocupo mucho porque en el trabajo hay muchos peligrosos. Ahora te pongo a la otra visita aquí y nos tiro para allá. Venga, sube. Mira dónde te duele. Aquí te molesta. Aquí te molesta. ¿Quién es tu? ¿Qué? ¿No puedo moverlo? ¿Felipe? ¿Eso lo hable? ¿Estaba diciendo? ¿Felipe? ¿Y Melati? ¿Y Melati? ¿Y Melati? Es un susto que me ha llevado. Venimos de tan lejos para, ya te digo, para dar lo mejor para los hijos que están ahí en nuestro país. Somos de Perú y esperemos salir adelante. El paciente ha llegado muy dolorido, de forma generalizada, muy ansioso también. Te veo muy preocupado. Raúl, te intento distraer un poco para que no te duela. Sí, pero ya te está apretando mucho y me está oliendo mal. En la radiografía vimos que no había ningún tipo de lesión ósea. Como tenía un poco de edema en la zona vista, le realizamos un vendaje compresivo, un poco para limitar la movilidad y que no apoyara el pie. La casualidad es que los dedos te duelen, te ponen morados, enseguida levantas el pie, ¿vale? Y a este es el segundo trabajo y le pasa eso. Si uno viene aquí a este país es a trabajar y... Pero bueno, ahí estaremos para ayudarnos, que para eso hemos venido juntos. No, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Has trabado al coche? Todo bien, no te preocupes, ya sé todo esto, ¿vale? Tranquilo, estás un mogollón de fuerte. No, ahora sí, sí, pues que me fíjate al di... y clac. ¿Te das cuenta? No, o sea, ya pues... ¿Te das cuenta? Sí. ¿Lo es? He rascado un poquito la nariz y he empezado... Ha salido un poquito de sangre, cada vez más y más y más. He intentado poner un poquito la cabeza hacia atrás para parar la hemorragia, pero he visto que continuaba, continuada. Pensaba que sería, que no sería nada. He comentado que se pusiera un tapón en la nariz, con pañuelos, con lo que tuviera. Intentas parar la hemorragia, pero ves que no puedes. Y después, claro, cuando ves tanta sangre y que no hay manera de taponarlo, pues empiezas a ponerte nervioso. Y entonces es cuando ya te viene un poquito a la mente todo. ¿Qué es el lado de sangrado? ¿El lado de los sangrados? Bueno, ¿tu nombre? Yo soy Luis. Yo soy Luis. El tema es el siguiente. Tienes un pequeño sangrado, es bastante escandaloso, por cierto. De la parte derecha de la fosa a la sal derecha, aparentemente lo que hubo es una cierta manipulación nasal. Entonces, de consecuencia, por eso que vino a sangrado. Vamos a echarle un poquito de agua por aquí. Escúpelo. Muy bien. Lo que se hizo, básicamente, es lavado. Ver, tratar de localizar si se veía algún tipo de lesión. ¿Qué te ha lastimado en la parte más anterior del tabique? El tema es así. Vamos a colocar dos taponamientos. Te voy a colocar de los dos lados. Molesta un pelín. Pero bueno, no pasa nada. Ponemos otro del otro lado. Venga. Es cual, duele, ¿eh? Así que colocó un taponamiento anterior. Y en principio fue efectivo, no tenía ningún tipo de sangrado por detrás, lo cual es importante de valorar. Te voy a dejar medicación para un antibiótico, porque estás con taponamientos, para que no hagas una sinusitis después. Muy bien, viejo. Gracias por todo. No, por nada. Hasta luego. Ya me he quedado mucho más tranquilo. Realmente sí. Ha sido bastante aparatoso. Bastante aparatoso. Un corte más o menos de unos ocho centímetros. No muy profundo, pero se engarra todo a toda parte ya. Aquí es el comienzo y termina en el pan. Ha sido mal hasta luego. Tiene un polvillo que según dice que puede ser alérgico, que es de los materiales de pintura. De la roca. Lo he lavado lo más que pude. Sufra un momentito, ahora cambiaremos las gasas. Acá hay un aeropondicionado gigante, una escalera de cuatro metros, algo más. A la hora de bajar, estaba bajando bien, pero por la misma altura, y siendo una escalera de aluminio, se tambaleó un poco. Traté de contener la tambaleada, pero no lo pude dominar. Entonces iba a caer. Entonces dije, mejor que algo de pie, que eso no a las rodillas. No quiero romperme la cabeza o los brazos. Espera los ojos bien fuertes, bien fuerte, bien fuerte. Muy bien. Ya puedes abrirlos. Haz fuerte contra mi mano, con la cara. Muy bien, muy bien. Para el otro lado. Muy bien. Ya pues, enséñame los dientes. Saca la lengua. Bueno, este paciente en cuanto llega, primero se hace una buena exploración neurológica, porque tiene un golpe en la cabeza, que era totalmente estable. Se hace una buena limpieza de la herida, para ver que no haya objetos dentro, ver si es abierta, si hay sangrado activo. ¿Estás trabajando? Sí, trabaja. ¿Quieres una de estas escaleras? ¿Es que estás móviles? Otro metro. ¿Has caído contra el suelo o te has golpeado en la escalera mismo? No he golpeado en la misma. ¿Pero te diste con la cabeza en el suelo? No, no. ¿Te diste de pie? Sí, pues en rodillas me caí un poco de costado, pero que no lograste. Te vamos a tener que coser esto de aquí, ¿de acuerdo? Te tendré que quitarte un poco de pelo. Sulturarte todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Después se procede como ha sido en la cabeza, un poco rasuado de la zona, para poder sulturar bien, que no haya ningún pelo que esté dentro de la sultura. Bueno, pues ahora voy a empezar a coserte, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Tú dime si notas mucho. A ver, notarlo, lo vas a tener que notar, que te voy tocando, que va pasando el hilo, pero dolor no tienes que tener, ¿de acuerdo? Si te duele mucho, dímelo. Mayor, ya queda poco, ¿eh? Llevo cinco puntitos, tres o cuatro más y ya está, ¿de acuerdo? Y se procede a la sultura y después un vendaje compresivo para que no haya ningún hematoma. Y mientras se mantiene estable, no ha tenido ninguna alteración neurológica, pues, digamos, como es urgencias, pues en principio se puede ir para casa. Estas heridas las tendrán que limpiar cada día con agua y jabón y un poquitín de yodo, de betadine, ¿de acuerdo? Y esto en unos siete días, voy a ir a su ambulatorio para que se lo retire en los puntos. Me asusté, pero de todas maneras, siempre protegiendo la cabeza, ¿no? Prefiero que se fracture una pierna, un brazo, que la cabeza, ¿no? Yo tenía el casco puesto, claro, pero para una escalera no se necesita arnés. Y aún así se tiene un accidente, pero más leve, gracias a la protección del casco. Bueno, Riqueta, vamos aquí, ¿eh, Mata? Sí. Vamos aquí. Bueno, Riqueta, ¿me lo cuenta desde el principio? Estaba cocinando, que me he notado que me he notado. Un marido. ¿Se le movían las cosas? No movía a usted. Nada. Era la... sentía una sensación de marido. He ido hasta la parte de la noche. Sentía la necesidad de hacerse bien. Me he sentado y estando sentada y hago. Mi esposa se ha sentido indispuesta esta mañana. Me ha llamado por teléfono, yo estaba en una reunión, y me ha dicho que estoy muy mareada, ven corriendo. Y días antes, dos o tres días antes, una semana antes, no había notado nada diferente. Esta pierna llevaba dos semanas, que sí, que, de vez en cuando, tropezaba. La paciente llega derivada de un hospital comarcal. Ha presentado un cuadro, pues, de vómitos, de mareos. Desde hace unos 15 días, tiene cierta torpeza solamente en lo que es el cuerpo derecho. Hace años, como el hijo desminuido, cuando era pequeñito, hubo una temporada que yo me sentía que me ahogaba. Me preocupa porque tenemos un hijo que ha tenido un oído psíquico, que, claro, Raúl ha dado muchos problemas. Lo estamos llevando muy bien entre los dos. En el momento en que salte uno, el otro, pues, como que lo va a pasar muy mal. ¿Está mareada ahora? No. No, ¿eh? Mira, haga lo que hago yo. Un pie delante de otro. Se cae. ¿Normalmente le cuesta andar así? No. Cuando ya viene con clínica de unos 15 días, que explica esta torpeza y sin ningún antecedente de nada, solamente por cómo lo explica, aunque la exploración hemológica sea normal, o casi normal, etáxea.